Música Arranca confrontado, ya la vemos a Barbie Vélez ¡Gracias! Se llama de Reyes A partir de este fin de semana, los números Mañana se van a conocer los de ADET La Asociación de Periodistas de Espectáculos O mejor dicho, de Empresarios Teatrales Ahí va Me voy a ordenar Asociación de Empresarios Teatrales Hoy en realidad, jueves Pero ya hay algunas definiciones En Mar del Plata, Moldasquia a la cabeza Sugar en el segundo lugar Carmen, tercera Bien Argentino aparece también más adelante Y después viene la obra de Nito Artasa La Jaula de las Locas Ahí están más o menos los puestos Que verán que ver cómo se Luego pasan a los papeles exactamente Y en Carlos Paz Lidera Flavio Mendoza En el segundo lugar está Pedro y Paula En el tercer lugar está Fátima Flores En el cuarto Brujas Y luego viene la gente de Cinco Odificar Por ahí vienen los cinco puestos de cada plaza Pero todos con remo a no dos manos A manos y piernas Y sí, sí, porque la temporada está difícil para todos El año ha sido complicado Y bueno, ahí remándola Pero mucha gente, muchos productores Que han apostado igual a hacer su inversión Este año con muchas más producciones en Mar del Plata Que en Carlos Paz Que en Carlos Paz Pero para tener una idea Ayer, 2 de enero, ¿no? Teniendo en cuenta que no es un día fácil para el público Porque en realidad la gente todavía está de fiesta Y como que muy poca gente ayer va al teatro Puede empezar a ir hoy, el fin de semana Pero para tener una idea Ayer, Moldaski entre 500 y 700 entradas vendidas Sugar, cerca de 500 490 y por ahí Carmen, 300 La Jaula de las Locas, 100 y pico Y Chorros, 80 y pico O sea, esto es una noche de venta de entradas De 2 de enero, insisto Pongo la referencia al contexto 2 de enero no es lo mismo que 10 de enero Esto recién empieza Esto, lejos de querer ser aguafiestas Es tener la realidad Hay obras que todavía no estrenaron Que están estrenando Y de a poquito Se espera que la gente vaya más al teatro Cruzan los dedos Y hacen fuerza los elencos Tenemos a nuestra cronista de temporada Nuestra compañera Merina Pitra Con Barbie Vélez en la tarde De Demar del Plata Adelante, Mery Pero muy, muy buenas tardes ¿Cómo andan por ahí? No saben, el día de hoy es espectacular Miren, miren lo que es Se nota ¿Dónde están? Está precioso ¿Y qué es eso? ¿Varese? ¿Están en Playa Grande? ¿Dónde están ahí? ¿Qué es Varese? En Cabo Corrientes Acá un día espectacular Lleno de gente Y yo tengo una diosa al lado Que no sabe Si la está rompiendo Pero mal En derechas Está acompañada Está con su chico Acá parando Y también empezó a ser radio Y tiene mucho Mucho para contarnos Me parece Y ustedes tienen mucho Para preguntarle también Gracias, gracias Mery Hola Barbie ¿Cómo estás? Carla, Rodrigo Todo el equipo de Confrontados Te saludamos ¿Qué dice? Hola Carla Hola Rodrigo Hola a todos Hola Mimi ¿Está Mimi o no? ¿Está Mimi? Sí, está bien Hola linda ¿Cómo estás? Como tu mamá Tu madrastra Perdoname que vaya Al hueso de este lugar Después vamos a ver Un montón de la obra Que estás haciendo Pero Mimi es La novia de tu papá La madrastra ¿Qué turbo lo que dicen? Yo tengo novia Mirá, que yo sepa no Ah, ok Que yo sepa no Me encantaría Me encantaría Sinceramente Mirá que fuertes declaraciones Qué fuerte lo que dices A Barbie le encantaría Que sea su madrastra Le gustaría Igual que Mirá que Mimi es malísima No, pero yo siempre La defendía a Barbie Siempre Porque, no Conmigo siempre fue muy buena Sí, es cierto Claro, pero igual El papá de ella y yo Son muy amigas Se empezó a trabar Mimi Pero Barbie Mimi se empezó a trabar Y no sabe qué decir ¿Tenés más ganas de que Mimi Sea tu madrastra O que tu papá Se arregle de nuevo Con NASA? Ay, pero Que arriba arrancamos Qué turbio todo Cambián el tema Por Dios No, bueno Obviamente Obviamente me encantaría Que mi familia Estuviese unida Pero se separaron hace mucho Es como que ya Hace años Que no sueño con eso Se separaron con Yo niña creo que Un año o dos años Entonces nunca tuve La imagen de la familia Que se junten Pero bueno Nada, no sé La vida da sus vueltas La vida da sorpresas Cada uno vivió Lo que tenía que vivir Es una buena oportunidad Claro Hay que ver qué pasa Nunca se sabe No sé, veremos Puede ser Viste como la película De Darín El amor menos pensado Que se separan Dan toda la vuelta Están con otros Y después al final El círculo se cierra ¿Te me contaste el final? Y vos Bueno chicos La vi a todo el mundo Esa película Barbie, hola ¿Cómo estás? Jimena Capristo ¿Cómo estás? Hermosa Te veo divina Como siempre Escucha ¿Y qué onda? Contame vos ¿Tenés ganas De formar tu familia? Porque tu mamá Te tuvo a la edad Que tenés ahora Prácticamente No, más chiquita Era Nasa Y vos tenés ganas De formar tu familia ¿Tenés ganas De tener un hijo? ¿Tenés ganas De ser mamá? Mira Siempre soñé Un poco con eso Por eso a veces Me joden un poco Con el tema Que siempre quise casarme Y todo Muy chica Porque mis papás Me tuvieron muy chica O sea Mi mamá tenía creo que 19 Y mi papá 20 Algo así Y siempre soñé Con esa cosa De ser madre joven De formar mi familia Pero la verdad es que Hoy en día Que ya superé esa edad La verdad es que no Estoy muy cómoda así Tengo 24 años Me parece que todo Se extendió mucho más No me imagino Hoy en día Teniendo un hijo Me parece que está bueno Disfrutar del trabajo De la pareja De la vida Y después se verá Está muy bien Está muy bien Contame que está pasando Con estas derechas Que llegaste a Mar del Plata De la mano de Muscari Después de haber Pasado por Buenos Aires Cuando se fue Calum Un personaje que creo Que te sienta divino Porque es un personaje Super feminista Llama Libertad Con actrices divinas Así que me parece Que estás disfrutando ¿No? Lo estoy recontra disfrutando La verdad es una obra Hermosa Está viniendo mucha Mucha gente Estamos muy contentos Es con comida La gente viene Se divierte Come Hay entradas muy accesibles Desde 300 pesos Que me parece que está buenísimo Para que realmente Todo el mundo pueda venir Que no sea un lujo Ir al teatro Que realmente todos tengan El acceso A poder disfrutar De una obra de teatro Con 10 actrices Increíbles Con Muscari Que es un genio Nada La verdad estoy muy contenta Lo estoy disfrutando Muchísimo Muchísimo Esta temporada No y aparte Me imagino que El personaje ese mismo Que en su momento fue pensado Para Calu Rivero Pero que después Muy enseguida tomaste vos la aposta Porque estuvo poquito Calu También te pone en un lugar Donde Más allá de tu historia personal En un momento De igualdades Y de derechos Que el personaje Pelé por todo eso Está bueno Si el personaje La verdad es hermoso No sé si vos la viste Rodri No yo la vi Pero tengo todas las referencias Acá Ron en la que yo La vi en la estrenada Mar del Plante Y la verdad que está Muy bueno Y es un personaje Como dice Rodri Un poco de calza Desde ese lugar Desde la libertad Desde un lugar Del feminismo Está bueno El personaje Te tocó Barbie Si El personaje es hermoso Lo recontra Disfruto Igualmente Obviamente Quiero aclarar Que la obra en general No es feminista Y no apunta solamente A las mujeres Sino que es para todo el público Que es una casualidad Que seamos 11 mujeres Pero Pero si La verdad está buenísimo Lo disfruto cada noche Está bárbaro Y además Estamos Bueno Claro Ron en lo vino a ver Estamos todo el tiempo Entre el público No hay un escenario Si Eso que se arma Todo el tiempo Y está buenísimo Eso que se arma Yo la vi acá en Buenos Aires Con Calu Si puedo Este fin de semana Te voy a ir a ver a vos Pero eso que se arma Con la gente Con ustedes repartiendo Y dando la comida Que después se la pasan También como ahí Por el escenario Está buenísimo La verdad que Es como algo Como muy natural Como si No sé Realmente natural No parece una obra de teatro ¿Viste? Está buenísimo Como una celebración Como una ceremonia Claro Como una ceremonia Sí Tal cual No Y sobre todo Carla En el Regina Había un escenario Acá literalmente No hay escenario O sea Estamos caminando Literalmente al lado de la gente Es como un salón de fiestas El teatro provincial Una de las salas del teatro Y realmente es más como festivo Se siente más como ese clima ¿Y cómo es la convivencia Entre todas esas mujeres? Me imagino charlas maravillosas Hay mujeres con mucha experiencia Otras más nuevas por ahí ¿Cómo es la convivencia? Y yo las amo Yo aprendo mucho Todo el tiempo Es como Como estar constantemente No sé Aprendiendo de la vida Del teatro De absolutamente todo Tienen historias De absolutamente todo Son Son mujeres Muy experimentadas Son todas muy genias Está bien Hay más jóvenes Más chicas Paula Morales Juana Repeto Pero son todas con mucha experiencia Muy genias arriba del escenario Escuchen este cast Porque es impresionante Es Emilia Masser Juana Repeto Zulma Fayad Paula Morales Luis Albinoni María Carambula Eda Bustamante Cristina Alveró Eda Díaz Katia Aleman Y Barbie Es una selección Sinceramente Un dream team Un millón Un millón Un millón Sí Y son unas genias La verdad Se lucen mucho todas Barbie ¿Cómo es la logística verano? Porque bueno Hay que ir a esa temporada Hay que trasladarse Vos estás con Lucas Con tu novio Tu mamá quiso ir a Mar del Plata Para estar cerca tuyo Y a su vez también está haciendo Una obra de teatro ¿Cómo se arma la temporada? ¿Salís? ¿No salís? ¿Estás guardada? ¿Solo vas al teatro? ¿Cómo es? Mira Los primeros días Que estaba sola Porque no había llegado Ni Lucas Ni mi mamá Salía mucho más Iba a comer todas las noches Con el elenco Hacía como bien Vida de temporada Pero ahora ya llegaron todos Estoy haciendo como Como un poco más Vida normal Como la que hacía en Buenos Aires Además también empecé la radio Entonces es como que También te consume mucho el teatro Entonces Sí En la rock and pop De acá de Mar del Plata Entonces es como que Estás un poco cansado Y me levanto tarde Son otros horarios Entonces trato de De guardarme un poco más Pero lo vivo con mucha naturalidad Y me encanta salir Me encanta ir a comer Compartir con el elenco Lo disfruto mucho ¿Convivís con mamá? ¿Todos juntos? No, no, no No, no Nosotros tenemos un departamento Mamá una casa Pero sí vamos un montón Sí, sí, sí Está bien Bueno y hablando de convivencia Se queda Lucas todo el verano Se vuelve a Buenos Aires a trabajar ¿Cómo va eso? No, todo el verano no Porque tiene que trabajar Va a ir bastante Va a ir y venir Pero al menos por enero Va a estar casi todo enero Después ya no creo En su momento tu mamá dijo Que también quería estar cerca tuyo Para contenerte en caso De algún encuentro No deseado Eso lo charlaron Está implícito Se acompañan más por eso O vos te moves tranquila Sin estar ahí como paranoica De si me encuentro No me encuentro No hace falta dar nombres Sabemos de qué estamos hablando No, sinceramente no fue algo Que yo le haya pedido nunca Jamás le pondría esa presión Ya tengo 24 años Me parecería demasiado Ya con todo lo que ha hecho por mí Fue algo que le nació a ella Como madre Y también vino a trabajar Coincidimos Está buenísimo Porque yo estoy mucho con mi hermano Entonces también estaba bueno Me moría Si lo tenía lejos tanto tiempo Entonces es como que se dio todo Bárbaro que estuviésemos en el mismo lugar Pero la verdad es que yo lo estoy viviendo Con mucha naturalidad Sinceramente Estoy, como les dije recién No me privo de ir a lugares Voy a donde quiero Voy a comer No me estoy fijando Ni haciendo la cabeza Ni paranoiqueando La verdad estoy muy bien Bien, relajada Barbie Qué bueno que lo puedas Si nos cruzamos con esa persona ¿Se saluda o no? No, bien No, no, no Ayer tu mamá Dio un móvil muy valiente A mí me gustó lo que dijo en la tele Porque bueno Nazarena diferenció Esto de decir Bueno, cuando yo hago las cosas por prensa Sé usar mis estrategias Sé por dónde ir Ahora cuando se meten con mis hijos Ahí no hay juego No hay juego posible No hay juego de prensa ¿Cómo te sentiste? Porque sos una de sus hijas Y sos seguramente la más expuesta Y tiene que ver con una Declaración de Nazarena Sobre Florencia de la B A la hora de decir Que ella tal vez Potenció La relación De tu ex Con Laurita Y el hecho de que Fue una infidelidad a vos Avalada por ella ¿Cómo te sentiste vos? Más allá del caso en sí mismo Del cual no vas a querer hablar Pero sí Del sentimiento como hija De que tu madre salte De esa manera por vos En la tele Que no es la primera vez Que pasa por otra parte No A ver Son charlas extensísimas En las que le digo Mamá por favor Fijate Cuídate La verdad es que A mí no me gusta Tener problemas No me gusta Estamos en Mar del Plata Que es un lugar muy chiquito Nos vamos a encontrar Nos vamos a encontrar siempre Con todos Está bueno tener buena onda Qué sé yo La verdad es que Trato de Yo sé que parece quizás Un comentario medio trillado Pero es la verdad Yo no sé nada De lo que dicen De mi Rodri Pueden estar acá Diciendo algo Y yo no me entero O sea elijo no enterer Es una elección Me cambio de programa Si viene alguien a decirme Le digo por favor Fijate no decirme Porque me voy a cruzar A esta persona Y no tengo ganas De saber que dijo Tal o cual cosa No te enganchas Con todo eso Entonces es como que Trato de vivirlo De esa manera Pero en el caso De Flor de la B Si me tengo que enganchar Es como que te volvés loco Sí Pero perdón En el caso de Flor de la B Habló en forma concreta Sobre vos Sobre la relación Que le aconsejó Yo no sabía que eran tan amigos Sabía que tenía una relación Bueno NASA avanzó un poco más Y dice o dijo Que hay algo más sentimental Entre Flor de la B Y Fede Val Perdón, perdón, perdón Bueno, sí ¿De una relación de cama? Sí, sí ¿De cama o que había alguna relación? Concretamente dijo relación íntima Relación íntima Entre Fede y Flor de la B Sí, mamita Sí, eso fue lo que dijo Nazarena Dejó entrever o algo Pero quería preguntarte Sobre más allá No, a ver, mi mamá Sí, a ver, decí, decí, decí Barbie Perdón No, sí A ver, mi mamá es una madre Que obviamente Ella también fue con el Con un poco el chip puesto Que yo le había dicho Por favor, mamá Fijate lo que decís No tengo ganas de problemas Y fue así hasta que Creo que le pusieron una nota O algo así me dijo Y es como que escuchó Todo lo que había pasado Y le salió a hablar de esa forma A ver Es una madre que está defendiendo A su hija Por así decirlo Que me parece que Carla, vos sos madre Creo que Bueno, Jimena Es como que uno por su hijo No sé La verdad no soy madre No lo sé Pero creo que te sale Como defender de una forma Que Claro Entonces Por más de que muchas veces Me dice Sí, Barbie Me voy a fijar Me voy a controlar Es como que Le tocás a su cría Por así decirlo Me imagino la charla Entre ustedes Vos diciéndole Dale, mamá Controlate Controlate Ella sí, sí Va a hacer la nota Sí, sí Me controla Me controla Le ponen una nota Hablan mal de vos Y se le sale La térmica Obvio Pero es que Es incontrolable Aparte ¿Cómo va a ser? No, y además No, y además No es Hablar mal De decir Ah, mira Barbie Está más fea Está esto Es un tema sensible Obvio Entonces es como que Todo se Se maximiza mucho más Total Ahora, de todas maneras Barbie ¿A vos cómo te cae Más allá de que A ver, de que intentes Estar como muy afuera De los comentarios ajenos O desplazada De eso Es una lección Que está buena Y que te preserves Claro ¿Cómo te cae el hecho De que algunas mujeres No te crean? Porque este ha sido El tema del 2018 Y es el tema del momento En la sociedad argentina Es el tema de hoy Puntualmente Si vamos a la información Dura del día de hoy Con lo que ocurrió En la costa A propósito de una violación En manada Es decir, ¿cómo te cae Salvando las distancias? ¿Cómo te cae Que haya mujeres Que no te crean? Mira Yo en su momento Quizás lo sentía Un poco más Va, un poco más no Bastante más Porque Bueno, obviamente Fue hace casi tres años Estábamos en otro momento Totalmente diferente Sí Avanzó todo este último año Antes no era así Sinceramente Entonces en ese momento Te puedo decir Que sí lo sentía mucho más Pero este año Yo no te puedo explicar La cantidad de mensajes Que recibí Pidiendo disculpas Mucha gente Que en su momento No había creído Diciendo que había entendido Un montón de cosas Que se estaban interiorizando Entonces es como que Hoy en día Lo siento Como una minoría Eso no te creo Y no puedo esperar No puedo esperar tampoco Que todo el mundo crea Porque venimos de una cabeza Totalmente diferente Venimos muy cerrados Entonces tampoco puedo esperar Que todo el mundo Se desarrolle de la misma forma Y no sé Abra su cabeza De la misma forma Yo te puedo decir Bárbara Desde mi punto de vista Siempre voy a elegir Creerle a una mujer Sobre todas las cosas Claro Lo que pasa es que En este caso Me pongo en el lado De la mujer Bajo todo punto de vista Pero digo En este caso No te llama la atención Que el descrimiento Viene de parte De una mujer Que se ha comprometido El último año En la lucha contra el aborto Que no es lo mismo Que la lucha Contra el abuso Y contra las violaciones Pero que son luchas Por supuesto O causas muy hermanadas A mí me llama la atención Por lo menos No sé a vos Florencia de la vez Sí Sí, pero a ver Me ha pasado muchas veces Que me ha insultado a alguien Quizás desde un Twitter O de una cuenta Que después me meto Y tiene una foto Diciendo vamos El feminismo O sea Son cosas que pasan Qué sé yo La verdad es que no Te repito No espero tampoco Que todo el mundo Se ponga del lado De la mujer Porque sé que no es así Y sé que va a llevar Mucho tiempo Agradezco que ya haya Cambiado un montón La sociedad Y que estemos en un momento En el que se pueden hablar Un montón de cosas Y que ya podamos sentir Cierta empatía Los demás Bueno, no sé Les tomará un poco más de tiempo Pero llegará el momento No sé Quiero preguntarte esto Y si no querés responderlo Te pido disculpas Y pasamos a otra pregunta Perdón, Rodri Yo estoy por suerte Perdón Yo estoy por suerte En un momento En el que ya pasaron Tres años Y estoy muy bien Pero espero Que si esto llega a pasar Con una persona Que es reciente Que tiene una Algo reciente Espero que sí Se pongan del lado De la mujer Porque ahí sí es horrible Y te diría Que lamentablemente Como decía Franco Bueno, en el caso De D'Artes Que están Si vos entrás A las redes A los foros hoy La cantidad de gente Que no le cree todavía A la chica Telma Sí, pero me parece También que las cosas Han cambiado bastante Y que desde los medios Por lo menos Cuando fue la denuncia De Telma Hubo una cierta unanimidad En el discurso No se debatió Me parece que no se puso En debate Como sí se puso El caso de Barbie Que me parece Que fue bisagra Así como el de Calvo En su momento El de ustedes Fue bisagra Y puso en jaque A todos Porque los dos Eran del medio Todos tenían que opinar Ponerse de un lado Del otro Y me parece Que fue difícil Para todo el mundo Y ahí se plantó Un poco esto De te creemos a vos O a quien le creemos ¿Entendés? Aparte Al margen de la justicia Que después Que se le canta Como siempre Como ya sabemos ¿No? Sí Que hoy en día Tal cual lo que os decís Por suerte No se está debatiendo A ver a quien se le cree O no Porque no es cuestión De eso Es cuestión De ponerse un poco Del lado De... Nada Está Está Había una pregunta Ahí pendiente Que te quería hacer Que insisto Que sí Que si no querés Responder Está todo bien Pero yo Capaz que me equivoco Vos lo dijiste En su momento Y a mí se me escapa Pero vos En base a lo que se conoció ayer Lo que dijo tu mamá ¿Vos fuiste consciente Que tu ex Te había engañado Con Laurita Que te metió a los cuernos Como dijo tu madre Con Laurita Fernández O en realidad Fue una cosa Que minimizaste Porque lo que pasó A nivel separación Fue mucho más grave Que una infidelidad Eso me parece Eso me parece que es algo Anecdótico Ya está Me parece que Que yo en su momento Quizás sí le di un poco Más de bola En eso Porque era más chica Era más inexperta Estaba No sé Qué sé yo Pero Me parece que hoy en día Es como Meterme en eso Es como sacarle peso A otras cosas Que son mucho más fuertes Está claro Gracias Recién a través De Twitter Federico Bal habló Porque Cintia Fernández Dijo que Sobre Federico Bal Que si tomaba alcohol Se ponía agresivo ¿Esto era así Barbie? Lo acaba de escribir Fede Bal Pidiéndole que se retracte Esto que dijo Cintia Fernández Que él tomaba alcohol Y se ponía agresivo Y él dice Que tiene que retractarse De eso De esa declaración ¿Era así? ¿Pasaba? Ya está Ya está Es parte del pasado Gracias a Dios Ah, está claro Está clara la respuesta En lo que decís Después de estos momentos Sí, sí, sé que es reciente Pero está basado En declaraciones de Cintia Que no se las vamos a adjudicar A Barbie Simplemente le preguntamos Y que encima A Barbie se le ha visto En el último tiempo Que es una niña Que está haciendo su carrera Bien O sea A partir de lo de Federico Bal Bajó mucho su perfil Está mucho con las redes Y ese es muy meritorio O sea No se quiere tampoco ensuciar Ya con un tema pasado Y nada Y también entiendo A Nazarena que la defienda Porque bueno Es su hija Es la madre Tu novio Lucas Se engancha con estas cosas Trata también Como vos de no saber Le agarra una cosa así De novia Si lo agarro lo mato O Si me lo Digo O Se la banca en el molde Y te baja A tierra Con estas cosas ¿Cómo es La relación con él Desde ese lugar? Mira Sinceramente Sinceramente A mí No me pasa Esa bronca Que seguramente debe tener Y que lo debe hablar Con los amigos Porque obviamente Han ocurrido cosas Que me han puesto Peor Mejor Pero entonces Es como que Él es bastante Un cable a tierra Y es todo el tiempo Tratando de Tranquilizarme De contenerme De que yo esté bien Entonces jamás En su vida Él es una persona Muy pro todo Entonces jamás Me pondría Me llenaría la cabeza O Me haría sentir peor Así que en ese sentido Es un dulce La verdad es que No es agresivo No es No es peleador No es de No es insultar No es absolutamente nada Es Es paz Este chico O sea que nunca va Nunca se lo apresa No Y nunca va a potenciar nada Digamos Está bueno No, nunca Es lo más Que es bueno Que puedas tener Una relación sana Barbie Me alegro Que estés pasando Este presente ¿Cuándo? ¿Qué programada Estás haciendo de radio? ¿En qué horario? En la Roca Pop De Mar del Plata De seis y media A siete y media Así que Muy contenta ¿Es la primera vez? Estoy muy feliz Es la segunda vez Es la primera vez Que es todos los días Antes hacía Los fines de semana Acá en Mar del Plata También hace unos años Y nada Me siento súper cómoda Es algo totalmente diferente Pero está bueno Bueno Disfrutás la temporada Estás con un elenco divino Todas esas actrices hermosas Bajo la dirección de Muscari El programa de radio En otra etapa de tu vida Gracias por contestar todo Valoramos mucho Tu presencia en la nota Y poder haber hablado Sin restricciones Gracias Barbie Te mandamos un beso Y todos a ver Derechas en el teatro provincial Con esas actrices De la hostia Gracias Los invito a todos En el teatro provincial Derechas 11 actrices hermosas Va 10 y yo Y a comer La van a pasar bárbaro Y gracias a ustedes Que la verdad Son un amor Súper respetuosos La pasé bárbaro Aplaudimos a Barbie Gracias Barbie Beso enorme Muchas gracias Y volvemos con Melina En un ratito Melina volvemos En un rayito contigo Porque tenemos notas Para presentar también Desde Mar del Plata Por favor En un rayito contigo Bueno claramente hubo dos momentos De la estadía de Diego En Buenos Aires Uno hasta que vio a su hijo Diego Fernando El fin de semana Muy bajo perfil Ni se lo había visto Y otro a partir de eso Y de la difusión De ese encuentro Y los detalles Y las hijas mayores de él Dalma y Janina Sobre todo Dalma Con posteos terribles Más divididos que nunca Sobre todo Diego Y sus hijas Cosa que hasta ahora No había pasado Y ahora realmente está En una crisis Sin retorno En un ratito vamos con Cada vez que Diego Maradona Se separa de Rocío Oliva Se produce un acercamiento Con su hijo más chico Dieguito Fernando La reunión Se dio el domingo pasado Luego de dos años y medio Gracias a la intervención De Janina Quien se comunicó Con Verónica Ojeda Para que se dé El tan esperado encuentro Todo se dio Con total normalidad Y en el más absoluto Hermetismo Pero la catarsis Que realizó Dalma Maradona En las redes sociales Dio algunos indicios De que algo No estaba bien Entre varias cosas Que escribió Lo más fuerte fue Este año lo arranco Sin nada de toda esta mierda Escribo y suelto Yo no necesito mentir Yo no necesito caretear nada Yo no necesito hacerme la mierda Para pasarla mejor Tampoco necesito Que el abogado de mi papá Diga que es mi amigo Y mucho menos Ponerle el nombre de él A mis hijos Mucho menos Irme de vacaciones Con la novia de mi papá Con tal de viajar de arriba Yo no necesito Publicar fotos con él Para que la gente las vea Solo agradezco Haber pasado Todos los mejores años De su vida con él Me crió Me contó cuentos Me bañó Bailamos Cantamos Y nos amamos mucho De verdad Pasamos momentos muy jodidos Y estuvimos ahí Y lo volveríamos a hacer Ojalá no sea necesario Pero si hay algo Que no me va Se lo digo O dejo de compartir Si no estoy de acuerdo Tal vez Algún día perdone Cosas que hoy no puedo Les deseo un 2019 Lleno de cosas buenas Que los hagan sonreír Todo el tiempo No juzguen Porque la mayoría de las veces No tienen ni idea Sean amorosos Pero la aparición De algunas imágenes Del encuentro Entre el 10 Y Dieguito Fernando Desataron más furias Que alegrías Yanina Puso el grito en el cielo Y en un post Dejó muy claro Lo que piensa Que triste que sepa Tanto detalle De un encuentro privado Un encuentro Que hizo estallar Un nuevo escándalo En la familia Maradona Picante lo de Dalma Largo Largo Pero picante Se sentó La catarsis La catarsis De las redes Tiene mucha bronca Y aparte Lo que tiene que ver Con el caso De Dalma Es que defiende Principalmente A Claudia Más allá De su enfrentamiento Es como que Están Una vereda Opuesta Enfrente a Diego Maradona Pero porque Diego Maradona Se pone en un lugar Donde ataca Permanentemente a Claudia Más allá de que Claudia judicialmente Cada causa Por ahora Está inculpada Está lo judicial Pero por otro lado Está esta cosa Que yo no hago esto Yo no hago lo otro Yo no me pongo No viajo de arriba Le pega a Morla Que lo odia Y también le pega a Rocío Y a Verónica Y a Verónica Que acaba de pedir disculpas Tengo entendido A Janina Por esto Que también puso Janina En las redes Por haber dado tanto detalle Del encuentro de Diego Fernando Con su padre Pero por qué No lo puede dar ¿Está mal? No A ver Verónica Ojeda Oscila entre el odio Y decir que Contar los días Que hace que no ve Dieguito el padre O es amoroso Pará Nos hemos enterado Hace dos Todos estábamos esperando Hace dos años y pico Que no lo veía Sabíamos de sus problemas De salud Y toda la cuestión Le gana fácil Maradona A Verónica Ojeda Le gana fácil Aparece una vez Cada cinco años Y ella se enternece Y después Bueno De todas maneras Es el padre La criatura Pero también a Maradona Como yo dije la otra vez Si no hubiese sido Maradona Hace rato Que le hubiese mandado Un escupidazo Bueno pero es Diego Maradona Si no hubiese sido Maradona Lo sabemos Pero acá hay un tema A ver Ella se enterase Con el hijo Digamos con la reacción Del hijo No por la presencia De Diego Maradona Pero para mí Ella se chorulea igual Se chorulea igual Y en definitiva Es justo lo que hace Porque si permanentemente Le pegó por todos lados Porque hacía más de dos años Que no veía al hijo Una vez que lo ve Dice bueno Lo quiero ver en televisión Dentro de dos años Empezando que no lo ve Que no lo ve Y por qué no Ella cuando parece Que le ponga los puntos Nosotros le preguntamos Si no que es gracia Es un impune Pero no podés poner los puntos A Diego Armando Maradona Es imposible A un tipo como Es él Ponerle los puntos Verónica Verónica sufre muchísimo Yo tengo la oportunidad De cruzármela Varias veces a Verónica Y hemos hablado mucho Este tema De Diego Fernando Y ella sufre en serio Y el nene también sufre Bueno pero no exige Cuando le toca verlo No dice nada Se entrega No porque es Maradona No se le puede decir nada Se entrega Se entrega Porque seguramente Le ha creado una expectativa Al nene Porque el nene Por lo que se supo Tiene casi 6 años El nene le dijo Papá Cuanto te extrañé Y todo Quiere decir que Ella generó el vínculo A pesar De ese padre ausente Generó un vínculo Con la televisión O sea le explicó Que el padre Era ese que aparecía En la foto Pero además No obvio Que no tiene la culpa Hay otro tema acá Nosotros Yo soy una gran crítica De Maradona Y cuando hace algo bueno También Nos vamos para el otro lado Las hijas creían Que tenían la exclusividad De por vida Que iba a seguir escupiendo Al de Italia Que Hanna No iba a aparecer nunca Y todo Y ahora Maradona Está ocupando Los lugares Que muchos queríamos Que ocuparan Viendo a su hijo de Italia Pero por qué instancias De pelearse con las otras Es un bando o el otro No Me parece que la instancia Siempre es un bando o el otro Por ellas No pasa por Claudia Disculpame Es porque Alma y Janina Están con Claudia Como Maradona Ataca a Claudia Evidentemente Están con su mamá Y ella defiende a su mamá Tanto Alma como Janina No quieren la exclusividad del papá Quieren que Diego Armando Maradona No ataque a la mamá Y también pasa que Esos que sufrieron tanto Como puede sufrir hoy Dieguito Fernando Que lo ve a los seis años Lo habrá visto tres, cuatro veces También estuvo cuánto Veintipico de años Diego Junior El psicodrigo El italiano Y de repente Cuando el padre apareció Y le dijo Aquí estoy Se rendió a sus pies Pero qué va a hacer Es el padre Perdón Pero no se van a escupirlo Maradona Pero por qué lo va a hacer Se vino a bailar por un sueño A ver si lograba Reencontrarse con su padre O un poco sobre el tapete Las preguntas Para que encontremos las respuestas No en mi Para que La sentencia Si no He debatido Yo soy juez Claro que no Y mucho para mi cara Reparto el juego Por favor querido Me resulta muy inspiradora La historia de Hannah A mí Y el modo en el que Se ha comportado su madre No porque haya que decirle A las madres Cómo tiene que comportarse Por supuesto Cada una hace lo que puede Pero quiero decir Ahí tenés el caso De una madre Que dejó crecer a su hija Y que una vez que su hija Creció Y empezó solita A investigar Quién era su padre Por qué no lo había podido ver Qué había pasado Etcétera Esa hija Ya adulta Ya mayor de edad Se reencontró con su padre Muy distinto es cierto Y ahí construye sola el vínculo Muy distinto Nunca fue a la tele A buscar ese vínculo Jamás Pero más allá de la tele Aunque haya ido a la tele Suponte En el caso de Hannah Realmente en ese sentido También se llama la atención Porque no fue jamás Ahora bien Sola construyó eso Y su madre no la forzó Ni a esto ni a lo otro Es realmente un ejemplar ¿Y Sinagra qué? ¿Le hizo algo parecido? ¿También no le alimentó el vínculo? ¿A juicio? Sí ¿A empezar? Sí ¿Y ya cuando metés un juicio Contra Maradona es prensa? No sabemos si la madre de Hannah No hay juicio Es prensa Es prensa Que se haga cargo el padre De la criatura Es prensa No, no, no No estoy diciendo Que la madre hace prensa Si vos le haces un juicio A Maradona por cualquier cosa Ya tenés prensa Tenés prensa Eso estoy diciendo No que está mal Pero nunca se prestó mucho Pero viene, viene per se No veo mal que reclamen También la presencia De Maradona mediáticamente ¿Por qué? Porque si vos lo querés llamar Y no te atiende O es una complicación Hablar con Maradona Es más fácil Agarrás una cámara Y decís Maradona Tu hijo te necesita Y lo ve Pero si hubiera habido Presión mediática Diego por ejemplo Si hubiese hecho los ADN Que está bien Le exigió la justicia Pero que tuvieron Tuvieron respuesta judicial A la presión mediática Se hubiese hecho igual En algún momento Maradona Es como todo Maradona digo En algún momento cede Porque también lo que pasa Con Maradona Un poco lo que dice Jimena Nadie lo puede obligar a nada Maradona hace lo que quiere Él hace En este caso está con Rocío Obviamente que cuando Está enamorado de Rocío No se quiere acercar A Verónica Ojeda Pero no porque No quiera ver a Diego Fernando Pero por qué A esos hijos Y entonces que tal Mañanina no No puede estar Pero porque está Cargada de por medio Y hay un morno Que te dice No perdoname Perdóname Él les mintió a Dalma Y a Yarina toda la vida Les negó que Ya no sé ni cómo se llama El junior de allá Diego de Dios Le dijo que no era su hijo Si no se llaman todos iguales Se lo prometió Se lo juró por su vida Si es más fácil El nieto es Diego Matías Diego Había una interna Una interna Que se habló muy poco Que Dalma Maradona Una vez lo dijo En el programa de Ángel Hace mucho Y dijo que le iba a decir una vez Y nunca más lo volvió a decir Que ella dijo Que el problema con el Con el hijo de Diego El grande El que tuvo el bailando Junior Exacto Fue que Porque nunca ellos van a ser amigo Ni nunca quiere tener relación Porque justamente Claudia había quedado embarazada Al mismo tiempo Claro Que Dalma Entonces el papá le prometió A Dalma Que nunca le iba a dar bola A mi hijo Pero por favor ¿Lo puede decir en castellano ahora? No se me trabé A ver Dalma Dalma no generó vínculo Con su hermano Menor Como Yanina Y no ve como están ahora sacadas Por mostrarle el encuentro Entonces no hay solamente Problema con el italiano También hay problema Con todos los hijos de Maradona En definitiva Son todas mujeres víctimas Digamos Víctimas de la mentira del padre Víctimas que el padre También a Dalma y a Sanina Las has instalado del folclore machista argentino Porque son Dalma y a Sanina Y por ende son las legítimas Y son las hijas del 10 Y son las únicas ¿Cómo deconstruís esa historia después? ¿Cómo derribas todo eso Construido durante décadas? Es dificilísimo Entonces sentís que perdés un reinado Un reinado que tu padre te otorgó a vos Y no al resto Es decir La verdad que es un artilugio Bueno Esta pelea sigue Y el programa también Mirá ¿Mareas toda la temporada Nicolás? Sí seguramente Se queda con vos Seguramente sí Bueno ahora Melina nos va a presentar la nota con Laurita que tenemos Pero planteamos ya de por sí esto que se instala desde la venta Es Se queda cabré con Laurita Fernández en temporada Todo el verano Prueba de amor Que se quede Que se quede Que se quede Porque si no se come a bico ¿Puedo terminar en la venta? No me mola Gracias Se queda Hoy está picuda la negra No sabemos en qué idioma O está muda todo el programa O mete un bocado todo el tiempo Te extrañé Yo también te extrañé Nelita Escuché lo siguiente Se va a quedar toda la temporada ¿Por qué no hizo Sugar? Si el tipo era protagonista de Sugar ¿Por qué no hizo Sugar si se iba a quedar en Mar del Plata? No, porque él pensó que iba a prosperar la novela que fue un fracaso Y tenía 12... ¿Cómo vitamina? Éxitos y fracaso Claro ¿Cómo? Ay, Laura Ramal Sos mala Sos mala Sos una mujer mala Sos mala Sos mala Sos mala Escuchá No Sos todo lo contrario de Florencia Viña Que es buena Sos mala 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 Podría ser una novela madre de Flor Viña tal No, la verdad es que no Pero tenés un regalo No, no, no No, ya es mucho más joven para ser madre Por favor Hermano mayor Que la tuvo a los 12 Dale A los 12 años fui madre, claro Y por lo que podría ser hermana de Flor Viña es Melina Las cosas como son Hay que decir No puedo decir que fue un fracaso Fue un fracaso Él pensó que iba a estar 12, 14 horas Y que esta novela iba a durar hasta Marzo Cuando se lanzara otro emprendimiento Y nada que ver No, 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 no Vos decís que por eso A ver Melina Estuviste con Laurita Olvídate ¿Cómo andás Meli? Otra vez Hola chicos Otra vez ¿Cómo están? Sí, bueno Ayer fue en el marco de la presentación de lo que fue la temporada acá Teatral Mar del Plata Estuvo, estuvo Laurita Estuvo sola Te digo que habrá estado un minuto por reloj Ah Fue la única Un ratito de color, eh Te estoy tirando ahora Fue la única Porque las calles estaban valladas obviamente por este evento que fue Tremendo Fue la única que pudo ingresar el auto A la puerta, digamos Casi a pasitos de donde se realizaban las fotos Lo que es ser una número uno Llegó con todo Eh, sí mami Llegó con todo su sequito Y se sacó la foto Tardó un minuto Y se fue Pero te digo una cosa Nosotros estuvimos así Fugazmente La encontramos Y ella estuvo muy cordial Nos dio la nota ¿La vemos querés? Eh, único medio que pudo hablar con ella ayer, eh Así que Dale, vamos a ver Dale, vamos a ver Muy bien, muy contenta ¿Cómo estás encarando esta nueva temporada? Y chochas, la verdad, muy contentos Muy expectantes Que todos vengan a disfrutar, jugar esta temporada Así que Con ganas Feliz Estás conjugando trabajo con amor ¿No? Sí En la costa Sí, sí, muy bien Muy bien Dicen que estás como recluida Con Nicolás Como que estás recluida Que no salí No, para nada Estamos trabajando mucho Muy enfocados en las funciones Y mi estilo de vida es así, ¿vale? Te va a acompañar toda la temporada, Nicolás Sí, seguramente ¿Te queda con vos? Seguramente, sí ¿Te va a acompañar toda la temporada, Nicolás? Sí, seguramente ¿Te queda con vos? Seguramente, sí ¿Cómo se pone el panel, el equipo Cuando vienen en una nota con Laurita? Salta, redonen Es la número uno Tiene derecho Y salta No, es que no es la número uno Es como la pareja de Pampita y Pico Mónaco Ellos en Mar del Plata Cabré y Laurita son los Pico Mónaco Ay, pero por favor ¿Quién no cree que es una número uno? La negra, ¿por qué? No, ella Perdón, Melinita Danos un segundo, Meli Ahí vamos contigo Sí Perdón Ella es una grosa En su espectáculo En todo Como persona dejó mucho que decir En muchos momentos Y el tiempo A mí y a mucha gente Le ha dado la razón Te da la espalda Es un tema personal, Meli Y voy a dar una previsión Laurita, por más que esté con Cabré Que esté subida al poni Porque está con un tipo Perfil bajo y demás Acuérdense que está ahora Con Vico de Alessandro El que encontramos chapándose Un boli de Azor Pérez Acuérdense que la tanguita De Laurita No, no, no No, no, no No te preocupes No, no, no Basta Laurita con su tanguita Puede hacer lo que se le cae ¿Cómo va a estar con Vico de Alessandro? Si Cabré está ahí Siguiendo los pasos Bueno, pero ya se lo hizo A Jope Se lo hizo a muchísimos hombres ¿Por qué no lo puedes repetir? El único móvil que teníamos negociado Con Laurita se acaba de caer No No, no, vengo ese día Lo quiero La verdad chicos Así uno tiene que remar todo el verano No La que dice que está agrandada Laurita Melina ¿Quién es? ¿Yasmin Corti? Para, antes que nada Les quiero decir Que ojo con Laurita Porque yo quiero Quiero tener buena relación Con mi vecina Porque estamos parando En el mismo lugar Así que ojo Queremos información Ella lo debe lamentar un poquito Bueno, andá a pedir Una casita de azúcar esta noche Golpeale Ajá No tenían No tenían ese dato ustedes ¿Y qué onda como vecina? Están en un departamento muy lindo Y te digo la verdad Mucho no la veo La veo por ahí Por al tele con él Bueno, no se cortó Bueno, no se cortó Sí, está Sí, está Sí, está Sí, está Y está Y está Para conocer toda la información La una, la una Bueno, bueno, bueno Escuchame ¿Qué pasó con Jomín Corti? ¿Estuviste con ella también? Sí, estuvimos con ella también Que todavía sí Ahí un poco enojada Pero bueno Por suerte consigo trabajo Y voy a hablar un poquito En la nota lo van a ver Dale, adelante Entonces fuimos a Jomín Que es Jomín finalmente Estamos haciendo temporada En Mar del Plata Después de tantas idas y vueltas Felizmente estoy en Bien Argentina Acá en Mar del Así que chocha Chocha Me siento muy agradecida al respecto Como que siento que cuando uno hace las cosas bien Termino haciendo las cosas bien Y eso me honra Casualmente recién se acaba de ir Laurita Sí, la vi ¿Te la cruzaste? No Solo así de lejos Porque estuvieron muy cerquita Nosotros lo vimos y estuvieron muy cerca Y de hecho creo que ella se fue por un costado Sin querer cruzar Sí, puede ser Como que trata de No, no, no se No se mezcla con los otros elencos Por lo visto Nunca No, no, no se No se mezcla con los otros elencos Por lo visto Nunca Es lo que noto, ¿no? Como estar en otro nivel Está como en diva Decís Sí, re Sí, sí Está como en diva Decís Sí, re Sí, sí Me vieron mal Pero no cruzamos ¿Por qué me quiero cruzar? Ya está Nada, ya está Ya está Si hubo maldad o lo que sea Quedó atrás Porque yo ahora estoy contenta Así que Nada, todo vuelve Nada, todo vuelve Si como a mí me volvió esto lindo Que tengo ahora Supongo que Que a ella le va a pasar lo mismo Ahí está, ¿eh? Dice Yasmín ¿Cómo dice? ¿Quién es? Porque si no fuese por Laurita No le van a hacer una nota ¿Quién es esta chica? ¿De dónde salió? Bueno, pero puede Muy despectiva Es un horror No, pero muy despectivo Lo tuyo La gente también tiene No, la gente también tiene Derecho a crecer ¿Cómo que quién es? Es alguien Está creciendo Pobrecita La novia de Nicolás Cabrera Voy a decir que no tiene autoridad Para decir que Laurita es un diva La novia de Laurita Que es una diva Me parece que Laurita Cumple hoy un protagonismo En Sugar Te guste a vos Te guste al otro Le guste a cualquiera Bueno, pero eso ahora Le da derecho O sea, te da derecho A humillar a esa pobre niña No, la estoy humillando Digo, pero ¿quién es para hablar mal De una persona? Está bien, no, no Pero ella fue la que tú Laurita se lo comió Se lo quitó O sea, está bien que esté ahí Animalismo Y perdió su trabajo Por Laurita también No Ella estaba Tiene trabajo por Laurita No, pero ella perdió su trabajo Por Laurita No tendría trabajo Perdió su trabajo en Sugar Por Laurita O sea, lloró mucho Ella estaba con Cabrito Cuando entra Laurita A ser protagonista Pero ella, Laurita Aparentemente no sabía Que Cabrito Y ya mi cita Está aquí La culpa la tiene Cabrito Siempre la tiene Cabrito La culpa La culpa siempre La tiene Cabrito Que tenemos que hacer un mapa Para que la gente sepa Quién es esta chica Ay, pero qué mal Vaga Te vamos a expatriar nuevamente Te vamos a mandar un ferry En el peor El que tenga el motor Más destrozado De vuelta a la República Oriental de Uruguay Sal mal Vaga Mira que a mí Como mujer mala No me ganaba nada En este país Pero te estás sentando vos En este verano Y estás Pero destirando Un nivel de veneno Que ni el río de la plata Contaminado lo tiene Un buen profesor Pero por favor Ay, Meli Y bueno acá Nos estamos divirtiendo Estamos debatiendo Pero tenemos a vos ahí Y te despedimos por hoy Una jornada divina Mar del Plata Y mañana te esperamos Queremos tener a Laurita Ahí sentada Pese a las pestes Que ha dicho La quiero igual La queremos Olvídate chicos Yo por ahí Ahora si llego a casa Por ahí me los cruzo En el ascensor Y charlo con ellos Y por ahí Quien te dice Mañana los tengo acá sentados Hasta mañana Meli Gracias Estás preciosa Gracias Chao linda Corte breve Y hay más Confrontados en un minuto Ah bueno Pero mirá lo que es esa imagen Se ha formado una pareja Fuerte el aplauso No, no, no Qué dupla hermosa Se parece rico Se ha formado una pareja hermosa Hurisic o quien quiera que sea Qué amor Y Arruti Arruti Hurisic Hurisic a Arruti Acá mirá Entre los penetés En manos de Pardini Que después de la muerte De Paula Varela No sabemos Cómo va a seguir esto Y estos dos ahí Esperá un minuto Ya vamos con ustedes Arruti y Hurisic Ya en un minuto Nos cuentan todo Lo que pasa en Punta del Este Pero Te voy a preguntar lo siguiente ¿Querés la máxima eficacia Para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Los dos productos más exitosos Del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit Elimina, repele y evita El recontagio de los piojos cilindres Con el rojo Los eliminás En una sola aplicación Y como actúa física Y no químicamente 100% seguro Y podés utilizarlo Tantas veces como quieras Con el azul Los piojos ni se acercan Una sola aplicación diaria Evita contagio Y además No daña el pelo Y es el único que rinde realmente Hasta dos veces Y elimina piojos cilindres Encontra Zona Libre En todas las farmacias de Uruguay Hablando de Uruguay Ahí están En Punta Tarde Chalinas Sombreros Todo hermoso Arruti Jurisic Jurisic Arruti Adelante chicos Hola Rodri Hola Carla Hola chicos ¿Cómo están ustedes? Mirá Acá tenemos La gran estrella del verano Uno de los últimos en llegar Pero impresionante No ha parado de sacarse fotos Impresionante Ay César Está tan tonta Quien no ha dejado de sacarse fotos Que la tengo acá al lado A mi izquierda Pero maravillosamente Bien acompañadas A Nicole Neumann Divina de Colorado Una de las mujeres Más hermosas De la Argentina Pero mirá que imagen En este caso En este caso Engalanando la pantalla del 9 En confrontados Pero miren La pareja Realmente De este verano Ahí están Nicole Y Tassín Está reconciliada Así es Así es Totalmente reconciliada Feliz Igual se vistió Íntegramente decolorado Contra la envidia De todas las mujeres Porque realmente Este muchacho Es un bombonazo Ahí se me va Miren Ahí se me va Ahí se me hizo Con la cara Nicole Bueno Mostrá como se van Claro Se quedó para que Las veamos en el móvil Con el novio Pero no nos fue Hacer declaraciones Porque figura De otro canal Se iba Se iba Vino a almorzar Aquí a Lobo Beach Y estuvo haciendo Unas notas Y le dije No, no te vayas Es un minuto Queremos tener Aunque sea una imagen Un poquitito Y dijo Bueno, me tuve un cafecito Me ponchan Y me voy La verdad divina Nicole Como siempre Mandó un beso enorme Un beso enorme Para ustedes Chicos Y para Para nuestro programa Escuchame Y tu hija Ay, se cortó Ay, yo no lo puedo creer No, no ¿Dónde está Indra? No puedo creer Lo que nos pasó No, no Una desgracia ¿Dónde está la bebita? ¿Dónde está la bebita? No ¿Qué es que se nos caja Si se ahogó la perrita Yo tengo un pedido Para hacer cuando vuelva El móvil Yo quiero que César Que vuelva en unos días Hagan el último móvil Camino al agua Con la zunga Por supuesto Porque vos lo querés ahogado Para quedarte apoltronada ahí Este que no lo sabemos Claro Lo que te queda Ver flotante ¿Cómo se pide verlo en zunga En Punta del Este Corriendo a la plaza? ¿Cómo zunga? Bueno, César Que tenemos poco tiempo Ahí le veíamos a Nicole Reconciliada ¿Cómo está la temporada? ¿Qué novedades tenés? Junto con Arruti Que siempre tiene también La mejor data Obvio Bueno Temporada donde Cupido se instaló En Punta del Este Y no para de tirar flechazos Para todos lados Pero es impresionante Ayer a la noche En el mismo boliche Donde Nacho Viale Pasó el 31 Con Tini Ayer a la noche Se confirmó Una nueva pareja Ay, perdía Amor Juntos de la mano Amor en Punta del Este A pleno ¿Quiénes? ¿Usted vio las imágenes? Sí, por supuesto Por supuesto Alguien Que les cuento Una rubia Muy bonita Va a estar como Muy descolocada Y hasta te diría Que enojadísima ¿Esto que vamos a Luciana Salazar Va a estar que explota Por estas imágenes? Estamos hablando de algo inédito Que no se vio todavía ¿No se vio todavía? Todavía no se vieron las imágenes Esto es de anoche a las 3 y media de la madrugada ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno Martín Su expareja La expareja de Luciana Salazar Reapareció Y se lo logró ver de la mano Nosotros estábamos allí en Tequila Esperando frente A ver si aparecía Nacho Contini Y nos encontramos con esto La salida junto de la mano Subiéndose al mismo carro Con Lulú Sanguinetti ¿Quién es Lulú Sanguinetti? Sí, ya se había hablado Esta relación ya viene de antes Pero ahora ya directamente Blanquean en Punta del Este Martín Redrado con Lulú Sanguinetti ¿Cuál Lulú por Lulú? Fue primicia Perdón Fue primicia de confrontado Chicos acuérdense que lo contamos nosotros hace tiempo Y ellos lo negaron a rajatabla Bueno Están en Punta del Este Estuvieron anoche en Tequila Salieron de la mano Y como decía acá Jorgito Se subieron al mismo carro Que me encanta la frase Al mismo carro Al mismo carro Además ¿Sabés qué es lo increíble? ¿Sabés qué es lo increíble? Que cuando vio que estaban haciendo imágenes No pudo pero ni pagarle el trapito La chica no sabía dónde se iba a meter Él no sabía totalmente Pero perdónenme Perdónenme a Ruth y Juricic De verdad Se fueron a Tequila a bailar y salen de la mano Estaban esperando la foto y ser tapa de revista Dejémoslo de joder Mientras Luciana está en Washington ¿Qué? ¿Dónde está? Luciana Salazar está en Washington En Washington En Washington Con el señor Salazar está con su nuevo novio en Washington Con el amigo de Trump Con ese grandote Exacto Con el amigo de Trump Bueno Bien chicos No tenemos más tiempo Pero nos dieron ese título Anoche van a aparecer las fotos Las primeras fotos de Martín Redrado Con su nueva novia Que es esta chica que vemos acá Que se llama Lulu Sanguinetti Fueron a Tequila Salieron Sacaron fotos Y en cualquier momento se van a ver Seguramente en las redes Y puede ser el objetivo para confirmarlo Muy bien ahí Muy bien ahí Mañana la seguimos Sean felices Disfruten Volve mañana Volve mañana César ¿Y de Indra dónde está? ¿Dónde está Indra? Bueno dale ¿Cómo está la cachorra? Isolada ¿Cómo está la cachorrita? Bien No la traje No la traje Pero mañana la traigo Porque salimos de acá de la plaza de nuevo Mañana la tengo Me encanta porque César fue de vacaciones Y lo hacemos laburar todos los días ¿Esto es bien? Si no, no sale Si no, no sale Bueno, cierre por favor No, me acaban de informar Que por decreto Bolsonaro ordena el cierre de tequila Lo lamentamos muchísimo Lamentamos muchísimo de verdad Pero yo creo que es una medida que Es una medida que oxigena el continente Nos vamos señoras y señores Seguiran con Maju Y con toda la programación del 9 Porque del 9 Nadie me puede Por lo mañana Después del show del problema En ese programa Que suena ¡Qué suena! Muy maravilloso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!